¿Qué es un clásico para ti? Pues el partido soñado cuando quieres ser futbolista de alto nivel. Cuando vas escalando, vas metiéndote en el profesionalismo. A nivel de clubes es el partido que estás deseando jugar, porque es como una final del mundo, pero con equipos en vez de con selección. ¿Y cómo se prepara un jugador antes de un clásico, en los días previos? Con una mentalidad muy agresiva, intentando estar relajado, porque es un partido que te compromete en todos los sentidos por la responsabilidad, por todo el post-partido, todas estas cosas que van a venir después de haberse jugado. Pero, como siempre he dicho, cuando tenía la pelota en mis pies para calentar, ya simplemente ahí desaparecían los nervios de lo que piensas que puedes hacer en el partido, de cómo lo diseñas mentalmente contra el rival que te toca, en este caso yo soy extremo, y tengo un lateral, pues tengo que ver cuáles son sus puntos débiles, cuál es su fortaleza. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en un clásico? El mejor recuerdo, quizá el 0-3, cuando vino Terry Benevolts, que hicimos un partido, no voy a decir como el 2-6, este mítico, pero hicimos un 0-3 con una superioridad enorme en el terreno del juego, más allá del resultado. Entonces, aquella sensación de poderío que demostramos, y me parece que fue el primero o el segundo partido de la temporada, con el entrenador Terry Benevolts, en el Bernabéu, 0-3, por eso te he dicho. ¿Cuál ha sido tu mejor gol o tu mejor asistencia en un clásico? Bueno, gol con los pies, es como facturaba normalmente cuando, bueno, yo era un creador de jugadas para mis delanteros centros, pero también he hecho de vez en cuando goles, y al Real Madrid, recuerdo, creo que estaba ya Paquito Bullo, en la portería, en un 2-0, con la pierna izquierda, pero eso fue en el Camp Nou, casi al borde del área, y ahí hice el segundo gol, me parece que fue, sí, 2-0. Y luego el último gol que hice en mi carrera profesional, en el Bernabéu, y de cabeza, que yo he hecho 3 o 4 goles de cabeza, y la verdad es que fue un bonito cierre, aquí en la Liga Española, porque ya luego me fui a Francia. ¿Una anécdota curiosa o graciosa que recuerdes de un clásico? Pues tengo varias anécdotas, una muy graciosa, fue en el Camp Nou, Barça-Real Madrid, bajo al área a defender, saco la mano, Joaquín Ramón Marcos me coge la matrícula, penalti. Y empiezo a oír, jajajaja, lobo, lobo, jaja, y era Juanito que se estaba riendo. Y yo cabreadísimo, cabreadísimo, a los 15-20 minutos, mete Kini el 1-1. Le hice corte de manga, le hice todo lo que había en mi repertorio en ese momento, porque de verdad saqué toda la rabia esa. Y luego en el Bernabéu siempre cuento cosas que son increíbles, como ir corriendo por la banda con Gordillo y decirnos cosas... Suéltala, suéltala, tócala, y todas estas cosas. Cosas que cuando vas corriendo y estás con el balón y estás jugando un clásico, en el público es indetectable. Y eso son maravillas del fútbol internas, que siempre están dentro de mí, pero que ahora las saco, con permiso de todos mis compañeros, porque, por supuesto, mi compadre Gordillo es como un hermano para mí. ¿El jugador que más te ha impresionado en un clásico? No ha habido nadie como Diego Maradona. Con todos mis respetos a los superfutbolistas que ha habido en el Real Madrid también. ¿Y el defensa más duro o más complicado al que te has enfrentado en un clásico? Uno que me hacía marca personal, Chendo. Bueno, marcaba con mucha nobleza, era fuerte, era potente, y algún regate le pude hacer, pero no le pude facturar como con otros defensas. Hacía jugadas, hacía, pues eso, profundizar, dar asistencias o meter gol. Y él me hizo marcajes muy limpios y yo lo aplaudía porque se tarda de ver quién gana, él o yo. Y en prácticamente muchos partidos era una roca, futbolísticamente. Y ahora para terminar, loco, ya sabemos que a ti no te gusta dar porras, pero ¿cómo llegan al clásico actual de la Supercopa, Barça y Real Madrid? El favorito, el superfavorito ya sabéis todos, que es todas, que es el Real Madrid. Pero os puedo asegurar que dentro del foro interno de todos los futbolistas del Barcelona, eso va a servir para motivarse el doble, el triple. Y yo apuesto por la victoria del Barça. ¡Hazlo, Barça!